Muy bella melodía No, usted te olvida el cigarro, pues, porque es el tono a la vez que está ahí No, no, no No existe un momento Ay, se le cayó Debería Ay, el bicho, el bicho En que pueda apartarte de mí El mundo parece distinto Cuando estás Vivo a mí No hay que dar melodía Porque no soltas tú Ni yo quiero escucharla Si no lo escuchas tú Y es que te has convertido Estoy en parte de mi alma Ya nada me consuela Si no estás tú también Más allá de tus labios Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Amada mía Más allá de tus labios Y es que te has convertido El sol y las estrellas Estoy contigo en la distancia Amada mía Estoy contigo en la distancia Amada mía Amada mía Estoy contigo en la distancia Amada me Crecina Amada Amada mía Amada mía Amada mía Amada mía Amada mía Genial Gracias por ver el video.